Todavía seguimos en estas malditas alcantarillas Después de esto me tengo que dar una ducha El personaje se tiene que dar una ducha porque yo Sed bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Gerardo, el gallin mágico Yo soy Magister Magus Hemos matado a este tío que nos lo iba a poner difícil Vamos por aquí Estos son menos difíciles aún Todavía no me puedo creer que sea tan fácil matar a estos tíos Hola Ya está Este camino de aquí no podemos cogerlo Tenemos que ir por aquí abajo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ahora tú No puedo tomarme ninguna medicina Vamos a ir aquí Ah, venga Ya sé por dónde ir ahora Que es lo importante Supongo que recupero Aparte de haber perdido todas esas almas que había preparado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Por aquí Hasta mañana Venga, venga Venga, venga Que no tengo todo el día Voy a comprar esta pócina Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Esto ya está Los cuatro grandes comandantes Vale, aquí estás Un elixir más No, pero en serio Me parece una tragedia Que haya perdido Todas estas almas Antes de coger Nioh 2 Quiero Antes de coger Nioh 2 Quiero empezar con la serie de fantasmas de Sushima Oh, mierda Ahora Y ya hemos cumplido esta maldita misión Mira que no ponerme ningún punto de descanso entre un punto y otro Un poquitín rastrero Si me Si me permitís Hemos terminado esta misión Vamos a ver Que nos dice el hombre este Es que además he perdido un montón de almas Por ir haciendo el tonto Eh Habéis acabado con todos El señor Iaso está a salvo Y no os habéis prestado un gran servicio Mi señor desea tanto la paz Que esta tierra En esta tierra Que sus métodos pueden resultar controvertidos Estas conspiraciones no son algo extraño Y quienes tenemos el honor de servirle Debemos permanecer atentos Pronto necesitaremos de vuestros servicios Espero que volváis a acudir la llamada A la llamada Vale Y aquí que hay El campeón del este Bueno el caso es que el siguiente será El encuentro con la rana gigante Que equipo Uh Esta es mucho más fuerte Vale Luego tendré que ponerme Las otras El caso es que Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!